Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de consejo de la fecha, 26 de noviembre del año 2015. Y para tal efecto le voy a pedir a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolalla. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglitz-Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Locio. Al corón, señor alcalde. Bien, con el corón reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 3 de noviembre del año 2015. Si hay alguna observación, es el momento de poder realizarla. No habiendo observaciones, procederemos a votar. A aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobada el acta por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido un pedido formulado por el regidor Alfredo Sousa Locio, el mismo que voy a dar lectura. Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar, se sirva a disponer a quien corresponda, se remita copia de la adenda al contrato de 1995, la misma que fue aprobada por el Consejo de Miraflores en abril 2 de 2010, en la gestión del alcalde Manuel Macías, concesión de derechos de superficie del arcomar, donde se reconsideró la construcción de un hotel de cinco estrellas en la parte del acantilado debajo del arcomar. Agradeciendo la atención a la presente, quedó de usted, Alfredo Sousa Locio. Muy bien, habiendo solicitado esto el señor regidor, vamos a someter al Consejo a ver si se le entrega este documento, que es un pedido que ha sido realizado formalmente. Aquellos miembros que estén a favor de la entrega, que se sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad, se le entrega el documento. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe en mesa? Ofrezco el uso de la palabra. La regidora Daniela Lozano tiene la palabra. Muy buenos días con todos. Bueno, el día viernes 13 de noviembre, por encargo de usted, señor alcalde, tuve la oportunidad de poder acompañar a los bomberos en su sesión solemne por su 76º aniversario. Bueno, sin duda fue un honor para mí poder acompañarlos por la labor que les toca desempeñar día a día. Y agradecimiento a todo el apoyo que vienen recibiendo por parte de la municipalidad. Nos han dado esta distinción, un pequeño detalle, con mucho cariño para todos nosotros. Y bueno, espero que nos guste. Muy bien, gracias por haber representado al consejo y esta es una distinción que nos enorgullece a todos los miraflorinos por el trabajo que se realiza en conjunto con los bomberos. Muy bien, ¿algún otro informe en mesa? Si no hay informes, yo procederé a dar informe acerca de los dos viajes autorizados por el consejo en los que he participado. El primero tuvo que ver con esta invitación de la Universidad Georgetown University de Washington, donde fuimos invitados a participar en una mesa que tenía que ver con los retos de la democracia y los retos de la democracia para América Latina. Tuvimos la suerte de compartir esta mesa con personalidades de importancia, con una exgobernadora de una zona de importancia de México y fue presidida por un profesor de la Universidad Georgetown, Michael Shifter. Y ahí hablamos de la experiencia de Miraflores, de cómo se ve la democracia desde un gobierno local, que es el gobierno que está más cerca de la gente y que es el gobierno donde se pueden ver los resultados mucho más rápido y cómo estos se pueden también extrapolar a los distintos niveles de gobierno que se tienen, como son las gobernaciones o el gobierno central. Algunos días después estuvimos de nuevo aquí en Lima y regresamos, salimos de nuevo de viaje, fuimos a Barcelona. En Barcelona participamos en una exposición de ciudades inteligentes con lo que es la experiencia de Miraflores. Miraflores tiene un producto que es muy bueno que se llama Los Datos Abiertos y participamos en una mesa donde otras ciudades, por ejemplo, Gantt en Bélgica, mostraba también sus avances de datos abiertos y estas se comparaban con lo que hay en el mundo entero y con lo que tenemos nosotros. La verdad que quedamos muy satisfechos por lo que nosotros estamos haciendo hasta la fecha y esto es un producto donde se está trabajando el tema de la transparencia, el tema participativo, el tema de los mejores productos internos y externos para el ciudadano y ha sido realmente muy buena la participación. Hay que resaltar que en mi caso fui el único expositor peruano invitado a poder exponer ahí y el único probablemente, uno de los pocos expositores sudamericanos también porque habían algunos fundamentalmente colombianos. Bien, eso es lo que tenía que poderles comentar, lo que podía expresarles. Entonces, tengo alguna información de lo que han sido las dos disertaciones por escrito. Si alguien las quiere, por favor, estoy a disposición de ellos para poderse las enterar. Muy bien, muchas gracias. Si no hay algún otro informe en mesa, seguiremos entonces con el curso de la sesión. Sación, orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba el plan municipal del libro y la lectura de la municipalidad distrital de Miraflores para el periodo 2016-2021. El debate. Sí, tiene el uso de la palabra la regidora Franca Rey Camino. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. Simplemente para contar un poco de qué se trata este plan municipal del libro y la lectura. es un proyecto que tiene que ver, está directamente relacionado con la meta 27, un proyecto del Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del cual, convocando a 40 distritos municipales del país, el Ministerio de Cultura pretende hacer un análisis y un diagnóstico de cómo va el plan del libro y de lectura en cada uno de los municipios. Para esto se ha seguido un cronograma de actividades que empezó a principios de este año en el que se han invitado a los diferentes actores. Nos hemos reunido en talleres con editores, autores, educadores, bibliotecólogos y se ha hecho una suerte de ideas, de trabajo a seguir cada uno aportando cómo se puede hacer para mejorar este plan del libro y la lectura. Que el libro esté al acceso de todos, que seamos capaces de comprender cada una de las cosas que leemos, en fin. Y esto nos lleva, como plan también de la meta 27, a tener que aprobar en este momento, a través de una ordenanza, este plan municipal del libro y la lectura, que se ha hecho a partir de los talleres que se han venido llevando a cabo durante estos meses. Entonces, eso es lo que quería informarles para que sepamos bien de qué se trata este plan del libro y la lectura. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra expresión de algún miembro del Consejo con relación a lo señalado? Si no hay más y no se genera el debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si van a expresar un señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba y autoriza la venta a través de subasta pública del inmueble de propiedad de la Municipalidad de Miraflores, ubicado en Malecón de la Marina 770, inscrito en la partida 07030965 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, tasado en 4.638.000 dólares americanos. Acorde con la documentación que forma parte integrante del presente acuerdo y de conformidad con las consideraciones expuestas en el mismo. Ofrezco el uso de la palabra. Se usa el ocio, tiene el uso de la palabra. Buenos días, gracias. Este asunto lo vimos en comisión. El que habla está en contra porque está judicializado. Existe por medio de una tercería. Esto ha conllevado a que el inmueble no esté inscrito a nombre de la Municipalidad en Registros Públicos. La propia notaría, tengo una carta acá en la notaría que no inscribió, se abstuvo de extender la escritura pública, el notario Sandro Más Cárdenas. Y como número dos, aparte de estar judicializado, a mi entender no está muy claro el tema de la inversión del producto de la venta. Porque según el informe que se nos ha llegado, dice que los ingresos provenientes de dicha venta permitirán financiar las demandas adicionales de gastos, principalmente de inversión pública desarrollada por el municipio. Pero no dice exactamente en qué se ha invertido. Pero lo más relevante acá es que el ATM está judicializado, por lo tanto mi voto va a ser en contra. Gracias. Muy bien, a pedirle uso la palabra al señor Tenente Alcalde. Se la concedemos. Muchas gracias, señor Alcalde. Solo para aclarar que en efecto discutimos ampliamente esta propuesta. Y también analizamos si es posible en efecto poner a la venta un bien judicializado. Y la ley lo permite expresamente. De manera que la mayoría, digamos, de los miembros de la comisión han pensado que es una buena idea poder ponerlo a la venta, esperamos que a buen precio, porque hay muchas necesidades, digamos, hacer atendidas muchos proyectos de inversión que requieren recursos para poder hacerlos realidad. De manera que, digamos, mayoritariamente hemos coincidido en que no hay ninguna objeción, digamos, a que un bien con estas características pueda ser vendido. Y somos de la opinión de que el municipio requiere recursos para financiar sus proyectos. Y, por tanto, hemos votado favorablemente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra expresión? Le damos el uso de la palabra a la señora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor Alcalde. Efectivamente, aunque no soy misma en la comisión, pero estuve presente, la procuradora hizo una explicación muy bien hecha, además de por qué nos asiste el derecho a poder vender una propiedad judicializada. Y es más, aunque se discutió el tema de poder hacer algo ahí municipal, la zonificación no lo permite. Por eso es que es bueno vender ese terreno para poder utilizarlo en cualquier otro tema municipal, ya que la zonificación no permite hacer ahí algo de la municipalidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra expresión? Si no hay más temas, ¿qué trata? Sí, señor Albertes, tiene el uso de la palabra. Tengo entendido que no solamente está judicializado, sino que la partida registral está en nombre de otra persona, no de la municipalidad. Eso es un grave inconveniente para venta de una propiedad en general, sea de la municipalidad o de personas individuales. Al entrar en subasta puede de repente no llegar al precio que se está esperando. Por un lado, puede ser que sea desierta la subasta, que no haya postores que obliga a la municipalidad a rebajar en un 15% el valor de la propiedad y así se sucesivamente, ya que nadie invierte en algo que es incierto. Por otro lado, está leyendo el informe de asesoría jurídica en la que dice que no habría ningún inconveniente. Yo diría que más bien los informes de esta naturaleza deberían ser tajantes. Hay o no hay. Poner en condicional un informe deja la posibilidad de que no habría entonces o habría algún inconveniente. Yo voy a salvar mi voto, voy a abstenderme de la votación. Creo que no es lo más conveniente vender un predio en esta situación. Gracias. A pedido del uso de la palabra el señor Tener alcalde, pero me gustaría saber, antes de darle la palabra al doctor Costa, saber cuál es el inconveniente. O sea, hasta el momento no encuentro que se haya expresado un inconveniente para la venta. Más aún, si se tiene en cuenta que el registro de una propiedad, que es lo que usted ha puesto como un tema elemental, el registro en lo que es el registro público es meramente declarativo. La titularidad de la propiedad es una titularidad que está claramente demostrada. Ese es un inmueble que fue comprado hace varios años atrás por la municipalidad que no se pudo inscribir, si es verdad, hubo algún problema para la inscripción y ha habido una serie de trámites para lograr esa inscripción. Pero la inscripción no da el derecho. El derecho es algo que está más allá que la mera inscripción, que es meramente declarativa. Eso lo digo para poder compartir con las personas que no son abogadas la situación de lo que es un derecho real de propiedad. Y no hay ningún riesgo en ese sentido. Lo que se está buscando con esta autorización es justamente ver si ese inmueble puede ser vendido como corresponde, antes de que la situación económica del país se desacelere, como viene comenzando ya a mostrar algunos signos de desaceleración. Entonces, comercialmente hablando, este es un momento importante. Y como también se ha dicho, pero lo quiero recalcar, esto sería utilizado para proyectos de inversión y para temas de seguridad ciudadana tan necesarios en nuestra comuna como en cualquier parte del país. Entonces, ese es un poco el marco que tenemos nosotros para poder tomar la decisión. Señor Teniente Alcalde, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor Alcalde. No quisiera abrir un debate porque es un caso bien complicado desde el punto de vista jurídico, pero solo aclarar lo siguiente. Este es un bien adquirido por el municipio del año 65. Existe una minuta de compra-venta que no fue, digamos, inscrita en registro público, pero como ha dicho el alcalde, la sola compra-venta e intercambio del bien y el costo, digamos, el valor del previo constituyen la transferencia de propiedad, que está acreditado con la minuta de compra-venta. Ha habido posesión indefinida desde entonces por parte del municipio. Como ha dicho Patricia del Río, no podemos ahí construir alguna de las cosas que quisiéramos hacer como una nueva central de seguridad ciudadana porque es una zona residencial. Ahora está utilizada como depósito, entonces no tiene sentido seguir sentado sobre un bien de mucho valor cuando necesitamos esos recursos para hacer otras inversiones como esta central de seguridad ciudadana. El año 2001 hay una orden judicial para inscribir el bien a nombre de la municipalidad, pero precisamente la otra parte inicia una acción que impide la inscripción de esa propiedad. Y entonces ese proceso puede durar varios años. Como la ley permite que un predio con una disputa judicial pueda ser vendida, siempre y cuando no se oculte ese juicio, esa disputa, a quien vaya a comprar, hemos considerado conveniente que se ponga en subasta. La única preocupación que comparten los miembros de la comisión y del consejo, me imagino, es que ese juicio no se traduzca en que el bien se venda a un precio muy por debajo del valor referencial. Pero queda criterio ya del municipio hacerlo o no, y confiamos en el buen juicio del municipio para vender a un precio adecuado. Muchas gracias, señor Sousa. Tiene usted el uso de la palabra en segunda intervención. Sí, quería aclarar que el bien actualmente está inscrito a nombre del señor Leonoro Díaz Navarro, que es quien lo inscribió en el año 67, y quien es el que ha planteado la tercería a la municipalidad de Miraflores y quien está queriendo hacer valer su derecho como dueño, como pseudo dueño del terreno. Eso nada más quería aclararlo para que se sepa a nombre de quién está actualmente del terreno. Gracias. Todos los temas relacionados con este inmueble están abiertos y están a disposición de cualquier ciudadano, lo digo mirando a las cámaras de Miratv, y también a disposición de los miembros del consejo, porque lo que se quiere justamente, como bien ha explicado el señor teniente alcalde, abrir esta posibilidad de venta y también decir que hay una situación donde un tercero que no es poseedor, ojo, un tercero que no es poseedor, que no ha pagado impuestos, que no se ha comportado como propietario, quiere por una argucia legal interferir y hacer pues que este inmueble no esté en manos de la municipalidad. Ahora, cosa que nosotros vamos a defender y vamos a trabajar para que no suceda una cosa de esta naturaleza. Muy bien, dicho esto, procederemos entonces, si no hay más temas que discutir. Sí, señor presidente alcalde. Quizás solo agregar, digamos, para tener completa la figura, 65 compramos y poseemos desde entonces. Hay un título inscrito a nombre de este señor desde el 67, pero este propietario, digamos, no intenta recuperar su bien, sino hasta 40 años después. Entonces, es un, digamos, es una propiedad bastante cuestionable, ¿no es cierto? Más allá del título inscrito, sin duda. Y solo para reiterar, porque otra vez volvemos al tema de lo que es un asunto de un derecho real de propiedad, repito, el registro no da el título, lo que da el título es la compra-venta. Los que hemos estudiado derecho, me sorprende que algunos abogados acá no quieran recordar eso, sabemos que el solo consenso transmite la propiedad. Y entonces nosotros tenemos el consenso, tenemos la posesión, tenemos los documentos y nos hemos comportado como propietarios. Entonces, decirle a un propietario, no vendas, es como decirle a un propietario, no ejerzas el derecho que te corresponde. Acá estamos justamente votando el consenso del Consejo para poder vender. Muchas gracias por la atención, vamos a proceder a votar entonces. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría con dos abstenciones. Voto en contra del señor Sousa y una abstención del señor de Albertis. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Cámara Peruana del Libro a efecto de formalizar el desarrollo de la 36 Feria del Libro Ricardo Palma a llevarse a cabo en el Distrito de Miraflores, el mismo que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. No hay debate. Muy bien, vamos a proceder a votar. Entonces, aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la segunda adenda al convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre la Municipalidad de Miraflores y la Compañía de Bomberos Voluntarios Miraflores 28 del Distrito de Miraflores. Al debate. Sí, señor Sousa tiene a luz la palabra. En este punto quería aclarar simplemente que hemos tratado, se ha votado a favor, porque es para un asunto de forma gramatical. O sea, la adenda simplemente cambia unas palabras para poder adecuar la cooperación que se le da actualmente a los bomberos a la nueva ley. Gracias. Además, que es una cooperación que viene brindando ya la Municipalidad de Miraflores y que los bomberos, por alguna interpretación de algún funcionario de otra índole, están haciendo que ellos no puedan gozar de esta cooperación. Es plata que está, digamos, depositada y sin uso. Vamos a proceder a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sin hacer expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, vamos a proceder a solicitar a los miembros del Consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aquello, sirvan a expresarlo. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se ejecutarán entonces inmediatamente los acuerdos tomados y se levanta la sesión.